Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como les dije la semana pasada, entonces vamos a darle continuidad a lo que es la literatura española, pero ya terminando con el tema del vanguardismo, también, si se van a dar cuenta, la ficha de trabajo del día de hoy va a ser una evaluación por Google Forms, entonces deben tener a mano los apuntes del vanguardismo. Y acá le vamos a dar continuidad de todo lo que es el siglo de oro español. En medio del siglo de oro español, ahí se le denomina la remembranza, y eso ocurre más o menos entre el siglo XVI y siglo XVII. Acá entonces se discute la calidad, la nueva calidad que se le puede dar como un estatus más grande a la literatura del renacer español. Recuerden pues todo el contexto que he estado viviendo Europa en ese momento, y pues empiezan a surgir otro tipo de pensamientos en los literatos, en los poetas y demás artistas. Para este medio siglo de oro español se van a destacar dos movimientos, que es la generación del 98 y la generación del 27 correspondiente. Entonces la primera imagen que ustedes ven, a su izquierda corresponde a los personajes que pues le dieron como impulsaron a este movimiento del 98. Y a su lado derecho están los que destacan en la generación del 27. ¿Listo? Entonces empecemos. Empecemos con la generación del 98. Ellos nunca abandonan esa intensidad y preocupación por toda la situación que está viviendo su país, y rechazan rotundamente pues el nuevo ambiente político que se estaba viviendo en ese momento. ¿Listo? Empiezan a denunciar pues todo lo que está pasando, empiezan con un espíritu un poco más rebelde y quieren romper pues con todos sus paradigmas que se estaban encontrando a partir de la terminación de la Guerra Fría Española. ¿Listo? Entonces ellos quieren resaltar una España más eterna y más espontánea y ahí su interés por el paisaje y la vida del pueblo, lo cotidiano, y empezar también a mostrarnos un poco más de lo que se vive allá. ¿Listo? Por último, en los hombres del 98, el amor a España. Aún así, pues también demuestran pues sus raíces y siempre están mostrando pues sus vivencias, su, pues, como les explico, su potencia, por decirlo así, y pues querer ser más europeizados. ¿Listo? Aunque pues ellos por su afán de querer ser europeos también inventan cosas nuevas y pues se destaca por tener un tinte pues que solamente se encuentra en España en cuanto a la literatura. ¿Listo? Entonces, un reconteo, otra vez por contexto, pues el sistema político se está cayendo y empiezan también a ir conservadores contra los progresistas y pues esto no funciona y empieza pues un desfase social tanto el proletario como el campesino a la burguesía. ¿Sí? Y entonces pues los conflictos sociales empiezan a volverse mucho más violentos y pues eso también se ve en la pintura más reflejada y en los poemas. Después pues vienen otros acontecimientos que con guerra contra las últimas colonias pues españolas radicadas y pues chicos, es un acontecimiento. Son varias cosas que se empiezan a dar. Ahí recuerdan que estábamos hablando del existencialismo que es la corriente filosófica que surge pues en el siglo XX pero a veces empiezan acá a darse cuenta de eso de lo que les está hablando. Entonces ya al cuestionarse el todo por el todo esa angustia, ese pesimismo, esa preocupación por los problemas ya no solamente como individuos sino ya como una crisis social y a ellos súmenle pues los problemas religiosos ya no empiezan a creer en Dios sino empiezan con el nihilismo. ¿Se acuerdan que también les había hablado de ello pues en la clase pasada? Entonces pues es una cuestión de todo por el todo y pues a mirar quién tiene la razón y ahí entran también las corrientes pues ya de las ciencias sociales que antes no estaban tenidas en cuenta tanto. ¿Se acuerdan? También les había hablado de eso. ¿Listo? Entonces las características pues de la generación del 98 es la defensa de una regeneración social y artística en España pues simbolizando toda esa crisis social, política, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto simboliza el desastre de la colonia del año 98 por ello toma su nombre pues de la generación del 98. ¿Listo? En esto también pues ellos quieren mostrar que el país puede superar esa decadencia de todo eso, de ese mal que se les infuta. ¿Listo? Otra característica es la perspectiva de la unificación de la España en el momento. Castilla se convierte en un símbolo y en un país de espiritualidad y energía. El rechazo hacia la clase social burguesa también ya lo habíamos hablado. Otra característica son las ideas totalmente antirrealistas recuerden en la literatura y pues acá viene ese tipo irracional de esas ideas y políticas que siempre quieren bajar y ahí también entra ¿se acuerda cuando vimos el vanguardismo? Lo que es el realismo. ¿Listo? Con la pintura ahí lo que les había mostrado las pinturas de la clase pasada. Acá también como les digo entonces entran más las ciencias sociales y entran las corrientes filosóficas europeas que es el irracionalismo, el vitalismo, nuevamente el existencialismo que pues Nietzsche, Schopenhauer y demás influyentes de esa época. Otra característica es la propuesta de soluciones de tipo individualista, subjetivos, idealistas. Esa es problemática española y pues empiezan, tratan de reactivar el material económico, social, militar creando pues colectivos como esto. ¿Listo? Y pues desear que la sociedad española de la época progrese pues con todos estos esquemas. Listo. A ver qué más les cuento de la generación del 98. Pues los temas a tratar de ir en la poesía y pues en todas las actividades y corrientes artísticas mostraré la esencia del hombre. Eso también se los había mostrado con todo lo del vanguardismo. Creo que se enfoca más sobre los problemas existencialistas, es decir, romper con toda esa dinámica romántica solamente en la revolución, en la independencia y mostrar pues el lado malo también que tiene el ser humano y pues el malestar que trae la vida consigo misma. Eso es como esa angustia y ese afán de vivir y el hastío quedan en sus sentimientos y los problemas religiosos nuevamente pues es la angustia en ese momento y empezar a crear pues todo tipo de de preguntas. entonces acá también les muestro algunos de los representantes Machado, Unamuno, Baroja, listo, entonces ustedes como tareita van a investigar un texto de cada uno de sus representantes de la generación del 98. Listo. Ahora sí empecemos entonces con la generación del 27 que se denomina un conjunto de escritores y poetas españoles del siglo XX que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor de 1927 con motivo del homenaje para Luis Góngora un gran poeta organizado por María Romero Martínez. Estos poetas los que se reúnen fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo el futurismo y el surrealismo también algunos de los que vimos en el vanguardismo europeo pero no representan un pensamiento revolucionario ni de inclinación política o social simplemente quieren entonces ya dar un hincapié al arte de ir un poco más allá con lo del futurismo listo y las obras de la generación del 27 se caracterizaron por el uso constante y audaz de la metáfora y las nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones intensas en esos poemas se destacaron autores como Federico García Lorca y Rafael Alberti listo entonces acá también es como ver el lado bonito y la belleza lo más estético en este caso pues del lenguaje a través de los versos libres los versos blancos que están sujetos a medida más no a rima los versículos que no tienen un número fijo de rimas entonces empiezan pues a crear eso que les estoy diciendo entonces se acuerdan cuando hablábamos de del vanguardismo perdón de la novela moderna pues ya se da una estructura otra vez nuevamente un poco más académica y acá ya nuevamente parten con eso ya puede ser se puede expresar con un lenguaje un poco también más más cotidiano listo entonces chicos también les voy a mostrar algunos de los representantes pues García Lorca Pedro Salinas Emilio Prados y entre otros para que ustedes también averigüen investiguen de ellos una obra representativa en la clase les voy a mostrar algo más en cuanto a cine porque recuerden que hablamos justamente del cine y la televisión tienen un un momento esencial en todo en España en el siglo XX entonces estén pendientes cuando tengamos el momento de la de nuestra sesión voy a mostrarles una una partecita audiovisual listo para que quede ya claro todo este tema de la vanguardia europea y la literatura española en el siglo XX que estén bien